Ustedes van a ver que Pablo dice que no es un signo, que es, solamente que lo dice en forma de pregunta, se les olvidó, vamos a ver, la copa de bendición, la copa de bendición, que bendecimos, que bendecimos, porque dijo háganlo, él lo hizo y lo podemos hacer, la copa de bendición la que hizo él. La copa de bendición, que bendecimos, lo que hizo Cristo, que nosotros también hacemos, no es la comunión de la sangre de Cristo, ahí está la pregunta, no es la comunión de la sangre de Cristo, que los protestantes dicen que no es la comunión de la sangre de Cristo, que es un malo sin color, que barbaridad, la copa de bendición que bendecimos,